Esta canción la escribí para ti Porque tú sabes nena que eres mi fantasía Ya tú sabes Hoy yo no olvido aquella noche linda Con esa luna hermosa cuando te conocí Casi me muero al verla tan hermosa Tan linda y perfecta cuando me vio a mí Yo no pensaba que su cuerpo y su cara Su pelo y su mirada me iban a enloquecer Hasta su tiempo y pude hablar con ella Y supe que era el ángel que nació para mí Yo quiero que sepas, mujercita bella Que tú eres la reina de mi inspiración Tú eres la persona con que yo soñaba Con la que me desvelo y pierdo la razón Yo quiero que sepas, mujercita bella Que tú eres la reina de mi inspiración Tú eres la persona con que yo soñaba Con la que me desvelo y pierdo la razón La mancha de Sandra Cabrera Calderón Con sentimiento Ya tú sabes En este tema te digo lo que siento Que por ti me muero y pierdo el control Solo te pido a ti mi muñequita Que también me pienses como te pienso yo Yo no pensaba que su cuerpo y su cara Tu pelo y su mirada me iban a enloquecer Hasta su tiempo y pude hablar con ella Y supe que era el ángel que nació para mí Yo quiero que sepas, mujercita bella Que tú eres la reina de mi inspiración Tú eres la persona con que yo soñaba Con la que me desvelo y pierdo la razón Yo quiero que sepas, mujercita bella Que tú eres la reina de mi inspiración Tú eres la persona con que yo soñaba Con la que me desvelo y pierdo la razón Mujercita bella Gózalo En Neiva Y en todo Colombia ¿Con quién? Con Cris Arrugillo Eje Y no olvides nena Que siempre te llevaré En mi corazón Ya tú sabes ¡Suscríbete! ¡Gracias!